La Paz del Señor con ustedes, soy Salvador Gómez, saludando especialmente a toda nuestra gran familia de Televida, el canal de su familia católica en República Dominicana, invitándolos para seguir en sintonía de este canal donde la palabra de Dios va a llegar a su vida y animar a su familia, porque este es el canal de la familia. Ahora también el canal necesita del apoyo de ustedes. Si este púlpito moderno desde el cual está usted recibiendo la palabra es de bendición, ahora bendígalo, ore por este canal. Y si usted puede, apoye económicamente, no espere que hayan campañas, porque las campañas se hacen cuando ya las deudas están ahogándonos. No, ahora, ahora necesitamos más que nunca que usted diga yo quiero que Televida siga transmitiendo el mensaje. Yo quiero recibir la Eucaristía a través de Televida. Yo quiero recibir oraciones a través de Televida. Yo quiero recibir las prédicas del hermano Salvador. Cada vez que voy a las misiones, a los pueblos de República Dominicana, le digo, levante la mano los que me miran en televisión. Todo mundo orgulloso. Lo vemos en Televida. Levante la mano los que han ofrendado para que Televida siga. Nadie levanta la mano. Ahí nadie levanta la mano. A veces bromeando le digo, levante la mano los que me quieren seguir viendo en la televisión. Todo quiere. Ahora le digo, baje la mano al bolsillo. Este es el momento de apoyar a nuestro canal católico porque nos está bendiciendo a todos. Y no hay que esperar que digan, señores, vamos a cerrar el canal porque ya no hay para pagar la luz, porque ya no hay para comprar equipos, porque ya no hay para pagar el personal, porque no hay para pagar el edificio, porque no hay para pagar los impuestos, porque no hay nada que no se detenga nada por falta de recursos. Este es un canal que ha llevado bendición, sigue llevando bendición. Y yo bendigo a Televida porque a través de este canal ustedes me ven. Ustedes siempre están en contacto. Claro, algunos me dicen, hermano, se ve un poco diferente en vivo. Por supuesto, si hay muchos programas que ustedes ven que están grabados hace 30 años, cuando yo tenía mucho pelo y pelo negro. Ahora tengo el pelo más bonito, más iluminado. La luz que llevo en la cabeza se me está saliendo y ya me pintó hasta la barba. Pero estamos con el mismo entusiasmo. El corazón no envejece. Las ganas las tenemos. Ahora queremos su apoyo para que este canal siga llevando el mensaje de Dios a toda la familia dominicana. Gracias no solo por orar, sino por ofrendar para que siga adelante. Televida que el Señor les bendiga.